La Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado está invitando a todos los escritores y poetas generaleños a exponer sus obras durante el mes de noviembre, así que se hace la invitación muy cordial para que hagan la recepción de las mismas y la fecha límite es el próximo 21 de octubre. Los interesados tienen que llenar un formulario que ustedes pueden encontrar a través de las plataformas digitales de la Municipalidad de Pérez de León en su página en Facebook. La exposición se mantendrá del 1 al 30 de noviembre, la intención es que estos artistas puedan tener sus obras literarias expuestas a todo el público. Eso sí, el 15 de noviembre habrá un acto conmemorativo en la Biblioteca Pública, recordemos que años atrás, tras una solicitud que hizo la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, quedó este día para celebrar a los artistas escritores del Cantón, así que se tiene prevista esta actividad. Es importante que si usted requiere más información, puede comunicarse al número telefónico 2220-6751 o al correo biblioteca arroba mpz.go.cr. Las personas interesadas deben presentar un ejemplar de la obra antes del 21 de octubre. Las personas interesadas deben presentar un ejemplar de la obra antes del 21 de octubre.